Vamos a la moda, 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 es lo que nos falta, superficiales con la plana, es para la gente que está en pareja y aquellos que no están en pareja. Ay, exacto. Levanten para todos los que nos tiran. Primero para los que estamos en pareja. Ay, ella. Pero si primero, si ustedes ya están colocados. Que yo mando aquí de bachillería. No, espérame. Primero, porque hay veces que hay que revivir la llama, uno puede estar muy paroleando, pero uno nunca se lo que puede hacer. Ya, aquí el ideal es ser... ¿Y eso también sirve para revivir la llama? Sí, sirve para todos. Para los que están en pareja. Porque aquí lo que estamos es pidiendo, lo que estamos pidiendo es amor. Ok. Ya, esto es un saumerio, no es un ritual. Que tampoco es un... Barbarita se mueve amor con condiciones, amor, pero no seguir besando sapos, digamos. Amor, pero no seguir... Oye, la diferencia entre un ritual y un saumerio es que los saumerios se queman. Ya, en los saumerios usted lo hace, lo pasa por la casa, lo quema y termina. El ritual habitualmente tiene más guía o permanece más en el tiempo. Ya. La Yanis se está comiendo el ritual. La miel. Se está comiendo el dinero. Ya, vámonos, bueno. Mira, necesitamos un pocillo de greda. Ya, ya, ya. Ya, o puede ser un sartén viejo. Ya, yo les digo sartén viejo porque habitualmente quedan medio pegados de repente los elementos. ¿Qué le vamos a agregar? Miel. ¿Qué está haciendo? ¿Qué se está comiendo la Yanis? Ya, pues déjame. Ya. Si no, si no tiene miel, insisto, sirve perfectamente el azúcar. El stevia. ¿Ya? Ya, le vamos a colocar... No, el stevia no sirve, ¿ah? Ah, ¿no? Miel de papel. Ya, le vamos a colocar también nuevamente nuestra maravillosa canela. Que vamos a ver, amor. Yo es que usted quiera... ¡Uy, qué rico! Este es rico de olor. ¿Por qué el clavo de olor? Porque el clavo de olor también es un elemento para el amor que atrae. Oye, lo que te quede eso te sirve como un tecito digestivo. No sé, porque aquí le voy a... Hasta que te llegue el amor. Oye, aquí no hay problema. Claro, mamá. Problema en el baño. No vamos a peinar. Ahí le está poniendo lavanda, lecholla, canela, un clavo de olor. Clavo de olor. Y ahora lavanda. Lavanda. Eso es lavanda. Eso es lavanda. Esto es romero. Esto es romero. Sí, me equivoqué, perdón. Pero también sirve. No sirve. No sirve. Pero bueno, pero la idea era lavanda. Nos salió más... Viste que nos salió más la brujería. Pum, votarlo ya. Lo voy a votar ya. Ya, ya, ya. Hagamos como que esto no va a pasar. Ya, esa fue una relación frustrada. Bueno, pero tenemos la miel... Ese amor no le convenía a mí. La canela. Piénselo sí. El clavo de olor. Lavanda. Y la lavanda. La lavanda puede ser así seca, como la tengo yo, o también puede ser líquida. Porque hay gente que tiene esencia de lavanda. ¿También sirve? Una tortita de lavanda por ahí fresca también. También sirve. Yo la tengo, mi hija. La idea es que la miel quede cerca, ¿no? La idea es que la miel quede adentro. Lo que pasa es que no la puse... No la ponga en el freezer antes de hacer el retorno. Ya. Bueno, y a esto le podemos agregar el que tiene en casa nuez moscada, que puede ser molida, como ya está acá, o la nuez se raya, que también tiene el mismo efecto. Y eso es lo que pasa. Ahora lo ven, la nuez se raya con el rayador chiquitito en el supermercado. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Bueno, la dueña en casa lo sabe. Todo esto es el evento. Nosotros los vamos a poner un día martes y los vamos a quemar. Mañana. Mañana. Estos elementos nosotros los vamos a poner en la cocina. Esto va a empezar a agarrar, a prenderse. Mañana estoy ahí. Sobre todo con la miela. La miel es la que hace que esto empiece. Y el olor es más gravilloso. ¿Podemos encenderlo? Por supuesto. Pero ¿cómo lo encendemos acá? Hoy es martes. Hola, Daniela. Hoy tenemos los bomberos. Está difícil, ¿no? Barbarita, ¿y esto martes da lo mismo o la hora? Tiene que ser martes. ¿Y por qué? La mañana, tarde, noche. Porque el día martes es el día para hacer los grandes saumeros de amor. Porque martes es veros. Veros es amor. ¿Y si lo hacemos? Mira, mira. Ya, pero escúchemos un poco. Este es a un medio. Usted lo hace el día martes. Lo prende. Y lo empieza a pasar de su casa del lado izquierdo a derecho. ¿Se entiende? ¿Cómo? Usted lo tiene. Está prendido esto. Por supuesto, tóngale una tablita abajo porque se no se va a quemar. Y empieza a pasarlo por toda la casa, pero por el lado izquierdo de la casa. ¿Cómo? 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 Ahora, ¿Cómo? 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 Ahora, ¿Cómo? ¿Qué estás entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el lado izquierdo pide el amor. No pasa nada. Pero con la mano derecha o con la mano izquierda. No. Pues dale, bien, con la mano. Lo importante es pasarlo por el lado izquierdo. El lado izquierdo del corazón. Y también se lo puede pasar uno misma. Ah, espérate. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te lo pasa? Cuando te lo pasa, lo que te lo pasa al lado izquierdo al lado derecho. Este es un saúmerio. Cuando se quema esto y termina de apagarse, porque esto obviamente va a tener un proceso y se va a apagar, usted va y lo entrega al pasto. Lo devuelva a la tierra. Muy bien. Un aplauso a la perica. Gracias por todo. El consejo lo puede decir en www.larred.cl.